¿Estás segura? Escuché clarito cuando el Félix se lo contaba al monaguillo pollo gordo. Pobre señora Charo. ¿Y cómo se enteró? Parece que el amante apareció así de la nada y lo besuqueó delante de la mismísima señora Charo. Dicen que ya lo botó de la casa. Bien hecho. ¿Y tú cómo te has enterado de conversaciones ajenas? Fue sin querer. Yo estaba barriendo y de casualidad escuché hablar al Félix con Kevin, el monaguillo pollo gordo. Claro, para luego venir y contármelas a mí, ¿verdad? El chisme es muy feo y a Madan no le gusta el cotilleo. Si se entera que estás pendiente de las conversaciones ajenas, se va a molestar horrible contigo. No, no se va a enterar, se lo prometo. Mira, por favor, Monserrada. Ni una sola palabra a Madan de lo que hemos conversado. Se lo prometo, señor Peter. ¿Cómo no estuve ahí? ¿Tú sabías que las fotos de Alaska eran falsas? Nicolás, respóndeme. Bueno, sí. Sí, me di cuenta. Pero, Grace, por favor, hasta un niño se hubiese dado cuenta que esas fotos eran trucadas. Este oso polar es súper falso. Es súper falso. Se ve el cierre del disfraz. ¿Qué me dice del fondo? La nieve, la lanza chipiba. Bueno, nadie en esta casa se dio cuenta. Solamente tú. ¿Por qué te quedaste callado? Bueno, simplemente me di cuenta. ¿Pero por qué no dijiste nada? Bueno, no lo sé. Tal vez se me pasó. ¿Se te pasó? No quería poner en evidencia a mi tío Raúl. Apañaste una infidelidad. No, 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 no. Grace, no. No, yo no tengo nada que ver en la infidelidad de mi tío. Ni le apañé nada. Yo simplemente me di cuenta que las fotos eran falsas. Y es más, hasta hablé con él. ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije que esas fotos eran la evidencia de su mentira. Y le recomendé que no podía estarlas mostrándoselas a todo el mundo. ¿A él le advertiste que no las mostrara? Sí. ¿A él le dijiste que siguiera mintiendo como hasta hoy? No puedo creerlo. No, 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 Grace. Yo, yo lo hice porque no quería que haga el ridículo. Sobre todo después de haber ido a Miami a buscarme. Pudiste haber hablado antes y evitarle todo este dolor a mi mamá. Bueno, yo jamás me imaginé que la idiotez de mi tío Raúl iba a trascender tanto. Es más, yo hablé con él y él me dijo que no había pasado absolutamente nada con su amiguita. ¿Tú sabías de la existencia de esa mujer? Adelante. La manzanilla que me pidió, madame. Yo no te pedí ninguna manzanilla, Peter. ¿Ah, no? Que yo sepa no. Juraría que me pidió una manzanilla. Te conozco muy bien, Peter. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Tú sabías de la existencia de esa loca? No, no, no. Cuando pasó lo de las fotos, no. Pero luego a té cabos cuando se apareció en la puerta preguntando por la calle Pacaritambo. ¿Ah, te acuerdas del nombre de la calle y no dijiste nada? No, es que no estaba seguro, Grace. Solamente era una sospecha. Es más, mi tío Raúl me dijo que solo chapotearon cuando estuve en Miami. ¿Chapotearon? Sí, chapotearon. ¿Sabías todo eso y te quedaste callado? ¿Pero qué querías que haga? Que me lo digas a mí. Perdón, pero yo no soy un chismoso, Grace. Conozco muy bien esa cara, Peter. ¿Qué ha pasado? Discúlpeme, madame, pero no estoy acostumbrado a contar a viva voz los problemas de los demás. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? Es una tragedia. ¿Una tragedia? Sí, ni se imagina. Es una bomba. Peter, bueno, ya que eres tan discreto, no es necesario cómo lo digas directamente, ¿no? Más bien haz una escena de mimo para que yo entienda qué es lo que pasa. Bueno, es una decisión salomónica. Empieza Peter. Bueno, ahí va.